La bienvenida a Marcos Álvarez Buenas noches para todos Bueno, estamos como en familia, así que pásela bien o pasala bien, disfruta, vamos a hacer algunas canciones Estamos muy contentos de estar acá, no sé cómo están ustedes ¿Cómo le están pasando de que vinieron? Los noté muy conversadores, los noté muy Muy que ahí están hablando Pero bueno, vamos a hacer algo de música A disfrutar con ustedes, presentar algunos temas nuevos que todavía no nos tocamos Así que, vamos a ver qué pasa Casi muerto, tú me encontraste abandonado en el desierto Por mi pecado yo pagué con sufrimiento Cuando mi vida no era nada vi que tú llegabas, te quedabas aquí adentro Ya no puedo estar sin ti Te necesito más que ayer Esperanza, esperanza Pude encontrar en ti valor y la confianza Dentro de mí siempre habrá una alabanza Tú eres mi amigo, el que siempre está conmigo Cambias de mi lamento y danza dejo Todo lo malo y me miro en un espejo Fui olvidando todo aquel hombre viejo Porque la vida me ha enseñado que fui engañado Por ese mundo y su reflejo Una vez me equivoqué Al pensar que era mejor Apartarme de tu amor Siguiendo otro camino Una vez miré atrás Pero hoy estoy aquí Ya no puedo, ya no puedo estar sin ti Te necesito más que ayer Casi muerto Tú me encontraste abandonado en el desierto Por mi pecado yo pagué con sufrimiento Cuando mi vida no era nada vi que tú llegabas Te quedabas aquí adentro Fuiste el que me dio sonrisa cuando estaba triste Cuando lloraba por la noche y tú me viste Tan angustiado en mi dolor Buscaba tu amor Y sin dudar tú me lo diste ¡Gracias! 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 Bueno, una canción Una canción que hicimos para la Copa América Yo tengo un amigo uruguayo Muy querido Que capaz que lo está mirando Que se llama Jonathan Grajales Y mi amigo me decía Mirá, no saques el tema antes de la Copa Porque lo vas a mufar Dice, si pierdes Van a odiar el tema para toda la cosecha Bueno, gracias a Dios Ganamos, somos bicampeones en América Y el tema se llama Quiero ganar Y esto se traduce a todos los ámbitos de la vida ¿No? Querer ganar Querer salir adelante No dejarse caer No bajar los brazos No dejarse vencer Estamos en una generación Que pareciera que es la generación de cristal Donde a los jóvenes No se les puede decir nada Tal vez Y ya entran en depresiones Y ataques de pánico Y todas esas cosas Que están viniendo Ese mambo que está viniendo Que tal vez no nos dejan salir adelante Antes parecía que Éramos criados a los golpes ¿No? A los golpazos A los tropezones Y... Qué bueno poder tener este mensaje Para los jóvenes Para los adolescentes Para los chicos Y decirle loco Vamos para adelante Hay que ganar No hay que bajar los brazos Con Dios todo lo podemos ¿Cuántos dicen? Amén Así que... Bueno Todo lo puedo en Cristo Me fortalece Pablo escribía este texto Estando en la cárcel El momento más difícil Sabemos que cuando somos débil Somos... Cuando somos débil somos... Fuertes Quiero ganar A ver A ver esas palmas No es momento de tirar la toalla Aunque caí Yo voy a dar batalla Voy a dar lo mejor de mí El juego empieza ya No hay más excusas Si lo que tengo enfrente Tampoco me asusta Voy a dar Lo mejor Lo mejor de mí El juego es fácil A ver si se lo aprenden conmigo Dice Siempre... Siempre quiero ganar Siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo No me importa nada Siempre quiero ganar Siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo No me importa nada Soy aquí Al final del viaje Vencí los miedos Y tome coraje Porque estoy dando Dando lo mejor de mí Volver a intentarlo Y hacer callar Los que me criticaron Los que me criticaron Porque estoy dando Lo mejor de mí Siempre quiero ganar Siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo No me importa nada Siempre quiero ganar Siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo No me importa nada A ver las palmas A ver si se conmigo Bien bajito Decimos todos A ver Dale campeón 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 ¡Decimos! Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Siempre quiero ganar, siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo, no me importa nada Siempre quiero ganar, siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo, última vez Siempre quiero ganar, siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo, no me importa nada Siempre quiero ganar, siempre lo vuelvo a intentar Voy contra todo, no me importa nada Él es el verbo, es el principio Hijo unigénito de Dios Dejando su trono, murió en un madero Tomando mi lugar por amor En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Tiene todo poder Para sanar, para vencer Para salvar, entera autoridad En nombre de Jesús En nombre de Jesús Se hizo hombre Y fue en mi llana Jesús el poder En el lado de Dios Venció a la muerte Y resucitado Y resucitado Para salvar, entera autoridad Para salvar, entera autoridad En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Tiene todo poder Para salvar, entera autoridad Para salvar, entera autoridad Para salvar, entera autoridad Para salvar, entera autoridad En nombre de Jesús En nombre de Jesús Y rompe cadenas Y escondimos Y escondimos Y resucitado Y resucitado El viento se calma Y malo me desee La tierra tembliante Ante su voz Sala de eterno Y rompe cadenas El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Tiene todo el poder Para sanar Para vencer Para salvar Él tiene autoridad Se termina El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Tiene todo el poder Para sanar Para vencer Para salvar Él tiene autoridad El nombre de Jesús El nombre de Jesús Nombre sobre todo, nombre, ¿no? Partió la historia en dos No hay otro nombre El nombre de Jesús partió la historia en dos Cuando Jesús nace Nosotros vivimos en el año dos mil Veinticuatro, ¿saben por qué, no? Porque Jesús partió la historia El nombre de Jesús Ahí comienza el año cero Comienza Una nueva temporada Comienza el nuevo pacto Comienza el tiempo de la gracia Y tenemos acceso a ese nombre Sobre todo, nombre, si doblamos nuestras rodillas Y lo dejamos entrar En nuestros corazones Dios puede producir un cambio Tremendamente increíble En la vida de cualquier persona Si solamente lo dejas entrar Le decís, Señor Quiero que Tú seas mi Salvador Mi Señor El dueño de mi corazón Y pases Y pases, Señor Hagas pasar de muerte a vida Este cuerpo, Señor Para que pueda conocerte Para que pueda un día estar contigo Y para que pueda experimentar ese nombre Sobre todo, nombre Así que Jesús es la respuesta Jesús es el camino Solamente Cristo salva Solamente Cristo salva Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo en Cristo hay salvación Solo en Cristo hay salvación Solo en Cristo hay salvación Este mundo vive En su propia demencia Desilusión, desigualdad Al borde Al borde de la violencia La ciencia te quitó la fe No eres libre de pensar Como esclavo Tratas de sobrevivir Un día más Y ese corito que practicaron A ver conmigo Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo en su nombre Hay salvación Solo Cristo salva En su nombre Hay, hay, hay salvación Tratan por todos sus medios De negar a Dios Ideologías Puro verso Censura la razón Matar a tu propio hijo Dicen que es legal Es tiempo de abrir los ojos De gozar a la realidad Y de buscar a la verdad Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo en su nombre Hay salvación Yeah, yeah, yeah Solo Cristo salva Solo Cristo salva Solo Cristo Y a ver si se queda claro En él hay salvación Solo 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 Es el turno Es el turno De ustedes Son Hay salvación Solo Solo Cristo salva Solo 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 En su nombre Hay salvación Solo No Solo Solo en Cristo Hay salvación Solo En Cristo Hay salvación Solo En Cristo Hay salvación Solo 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 Cristo Salva Una más y nos vamos. Gracias por aguantar, nos quedamos sin repertorio, lamentablemente. Para la próxima sesión. Gracias, me lo aguanté. No la he creído ahí, ¿por qué no? A mis pies correré, hoy me siento vencido, otra vez he caído a tus pies. Volveré a buscar nuevas fuerzas, tu misericordia tendré. A tus pies, yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás, y así poder hacer tu voluntad. A tus pies descubrí el camino a la vida, verdad escondida. En la cruz, yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás, y así poder hacer tu voluntad. A tus pies, yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás, y así poder hacer tu voluntad. A tus pies, yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás, y así poder hacer tu voluntad. A tus pies, yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás, y así poder hacer tu voluntad. A tus pies, yo quiero volver a nacer. A tus pies, yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás, y así poder hacer tu voluntad. A tus pies, yo quiero volver a nacer, dejando todo el pasado atrás, y así poder hacer tu voluntad. ¡Otra, otra! ¡Yo de la sala! ¡Oh! La más difícil elegieron. Mirá que los pibes tocan. Pero bueno, la próxima. La próxima, pero... De verdad no trajimos más repertorio. De verdad. Y bueno, somos bastante quiquillosos con los arreglos, con el ensayo. Y con los delay también. Así que bueno. Pero la estamos pasando bien. ¿La disfrutaron? Nosotros también. Vamos a hacer una presentación. No sé si me permite decir algo. Nosotros vamos a presentar. Nosotros estamos como... Yo estoy como formato solista. Estoy como solista, pero nos movemos siempre con banda. Son los chicos que han tocado toda la vida conmigo. Que son amigos, que son hermanos. Y que disfrutamos mucho tocar juntos y hacer música. Elías Saucedo en la guitarra. Un crack, un genio. Conoce todas las bandas de Argentina. Tocó con Sinergia, con todas las bandas. Y es la verdad un privilegio para mí tenerlo como amigo. Que trabajamos juntos también. Bueno, otro amigazo también. Todos son amigos ellos. Nos juntamos a comer asado. No saben lo bien que la pasamos los ensayos. David Montoya, ahí el asador. Un capo para hacer asado. Pero no sabe cómo ensucia el amigo acá. Los carbones los rompen el piso directamente ahí. Todos los carbones... Yo tenía el patio lleno así. Yo tenía el piso blanco. Digo, no puede ser. Ahora está negro. Así que bueno. Un capo, David Montoya. También nos conocemos de muy chico. Hemos viajado por tantos lugares. Teníamos 21, 22 años. Un montón de países. Recorrimos por la gracia de Dios. Y bueno. Y seguimos haciendo música juntos. Divirtiéndonos. Pasándola bien. Y sirviendo al Señor por sobre todas las cosas. Fuerte el aplauso de vuelta para el toque. Bueno, otro amigazo también, Nico Gómez. Que bueno, es el que me está, el que me empuja. Me dice, dale, no te quedes. Vamos, hace esto, hace lo otro acá. Y me manda a hacer tarea de vez en cuando. Me dice, fíjate, subiste cositas, subiste reel, subiste fotos. Y de repente me encuentro, viste, haciendo la tarea con Nico. Pero ha sido de tanta bendición. Yo he pedido en este tiempo al Señor Amistades que, que me bendiga, amistades que podamos potenciarnos. Y bueno, y Nico es una de ellas, sin duda, que está trabajando para este ministerio. Estamos haciendo para Dios con todo el corazón. Y bueno, creemos que Dios abrirá puertas para bendecir otras vidas. Y para que Dios se manifieste a través de la música también y el arte. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para Nicolás Gómez en el bajo. Bueno, un amigo que conocimos hace años, hace años, hace años. Y yo siempre tuve en el corazón que él pueda participar y tocar también, que podamos tocar juntos. Yo tengo estudio de grabación y me dedico a la producción musical. Y un día apareció este genio, aquí con todos los pelos así. Ahora tiene cortitos, que tenía todos los pelitos parados así como yo. Todo cancherito así. Y trajo más de 10 teclados. Nunca en mi vida creo que vi tantos teclados juntos. Era una cosa así. Y me sentía toto, los que conocen la música de los 80, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, sino una gran persona. Una persona que también tiene el mismo espíritu para servir a Dios. Para decir, bueno, acá vamos, vamos a servir a Dios, vamos a bendecir. Y también este tiempo he podido experimentar un poco más la amistad con él. Noto un corazón de siervo tremendo. Ha estado en el video también conmigo en nombre de Jesús, que hemos tocado ahí. Y bueno, una canción que es emblemática para este nuevo disco que va a salir. Así que bueno, Jonathan, el apellido Cervelo. Siempre no me acuerdo el apellido. Cervelo. Jonathan Cervelo. Johnny para mí. Para los amigos, Johnny. En teclas. Y bueno, humildemente, mi nombre es Marcos, para servirle. ¡Cadroso! No. Venimos de una familia que el Señor nos ha marcado para bendecir con la música. Y estamos acá en este camino para servir a Dios y para, bueno, como decía mi viejo, si yo no hubiese nacido para cantar al Señor, sería mucho mejor que nunca hubiera nacido. Pero estoy agradecido de vivir y de cantar, de seguir y de luchar sin prisa, pero sin pausa, por la soberana causa de Cristo en todo el lugar. Estamos aquí para servir al Señor. Así que, gracias. Gracias. Dios les bendiga. Y bueno, quiero comentarles que están todos invitados. Vamos a hacer la presentación el 7, el 7 de mayo, allí en zona nuestra. 7 de diciembre. Faltaba un montón. Faltaba un montón. No, pues en mayo es mi cumpleaños. De paso, gente, en 30 de mayo es mi cumpleaños. Vayan preparando los regalos. Falta todavía. 7 de diciembre. Miren, escuchen. 7 a las 7 de la tarde, el mes 12. Más bíblico que es imposible. O sea, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 12 ancianos. Así que, bueno, el 7 del 12. Va a ser en la zona nuestra, vamos a ser locales, ahí en Isidro Casanova, en La Matanza. La iglesia El Buen Pastor, que tiene la radio Misión 2000. Ahí, con el permiso de, bueno, anunciando esta fecha, tan importante para nosotros, emblemática. Un concierto para toda la familia. Espero que también pueda estar mi familia, que es lo que más anhelo. Como Meli, mis hermanos, Elías, Daniel. Mi vieja va a cantar un tema. Vamos a recordar algunos de los temas viejos que cantaba con mi papá. Mis hijos, si alguno conoce a Madi Álvarez. Es tan viral, se hizo, ¿no? Tiene como 40 millones. Bueno, se la recomiendo. Le voy a administrar mucho con la goñonita. Mi hija preciosa. Que, bueno, ya me dijo que no se va a casar nunca. Así que, gloria a Dios. No te lo ha revelado sangre ni carne, le dije a Madi. Así que, estamos en el mismo espíritu. Y, bueno, y Dixiton también. Dixon, mi hijo, que va a estar también participando y tocando la guitarra. Así que, 7. Y, por supuesto, semejante banda acá, todos los músicos. Un concierto para toda la familia, para todas las edades. Invite a quien quiera evangelizar. Invite a familias que estén en estado de depresión. A gente que esté de caída. A gente que necesita levantarse. Nosotros somos la luz, las manos, la voz de Dios muchas veces. Así que, llevemos el mensaje, prediquemos. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos y nos desmayamos, dijo el apóstol Pablo. Así que, Dios les bendiga. Gracias por la invitación, Junior. Gracias a la gente de Reactivos que han sido tan generosos con nosotros. Y tan amables. Así que, los amamos. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso para Marcos Álvarez, por favor. Gracias, Marcos, por estar. Les cuento que Marcos estoy acá. Es genial porque el primer artista en el que pensamos cuando planeamos la reactiva session fue en Marcos. Literalmente, este evento nació en la sala de tu casa. Un día conversando con vos. Y gracias por estar acá. Gracias por traer a tus músicos y tu profesionalismo. Vas por mucho más. Te honramos y honramos el legado que está sobre vos. Así que, un fuerte aplauso. Un último más para Marcos, por favor. Repetimos uno si quieren, pero no tenemos más. ¿Otro tema? No tenemos más. Sí, ¿vamos un tema más? Dale, vamos, uno más. ¡Bien! ¡Vamos! No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Dale, dale. Quiero ganar. O el primero. ¿Cuál se animan a corear de vuelta? A ver, de los que escucharon. Pídanos de los que escucharon. ¿El último? ¿El último de vuelta? ¿A tus pies? Ah, le gusta Credo aquello de la... Siempre me piden. ¿Vamos uno más con Credo? ¿Qué puedo hacer? No sale, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No sale. No, me gritaron detrás. Ese tiene mucho... Bueno, vamos de vuelta con la texía. Me perdió la púa, señor amado. La púa endemoniada esta. A ver. No tiene un centavo, señor amado. El señor está ministrando así. El señor está ministrando a alguien ahí para que... Nada. Sentir el señor. Bendecir a Marcos. Visa billetera vacía. A ver, aquí está. ¿Vieron? Lo leí. Acá por aquí. ¿Está la muteada, no? Empiezo yo. Es más, en este dije... Voy a empezar yo, ¿vieron? Porque yo no soy guitarrista, pero... Me hago, ¿vieron? Me gusta. Y no me dejó, arrancó él nomás. En esta arranco yo, ¿no? Así que... Métele con todo la acústica ahí. Métele fuego. Ahí va. ¿Otra vez he caído? ¿Otra vez he caído? Me mató en la oportunidad. Tendré. ¡Tendré! ¡Sí! A tus pies... ¡Sí! Yo quiero volver a nacer... Dejando todo el pasado atrás... Y así poder hacer tu voluntad... En tus pies descubrí el camino a la vida, verdad escondida encontré en la cruz, el destino que marca la fe y la esperanza eres tú, Jesús, mi Jesús. Y a ver los que la saben, Másil. Dejando todo el pasado atrás y así poder hacer tu voluntad. ¿Conmigo? A tus pies lo quiero poder hacer, dejando todo el pasado atrás y así poder hacer tu voluntad. A tus pies lo quiero volver a nacer. Dejando todo el pasado atrás. A tus pies lo quiero volver a nacer. Dejando todo el pasado atrás y así poder hacer tu voluntad. A tus pies lo quiero poder hacer, dejando todo el pasado atrás y así poder hacer tu voluntad. A tus pies lo quiero volver a nacer. 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 A tus pies, a tus pies lo lo quiero volver a nacer.